Bienvenidos amigos en este segmento donde pues también apoyamos a los emprendedores, profesionales, personajes y estamos este día justamente venimos sobre la carretera troncal por el lado de Amayo porque vamos a la apertura de panadería Melisa y estamos justamente en la entrada de Tejutla así es que nos vamos a conducir hacia el lugar en donde está pues esta apertura que vamos a poder presenciar y también pues degustar de algunos tipos de pastelitos que hay por ahí, algunos postrecitos así es que vamos en esa dirección, así es que me acompañan y disfrutemos también de cada uno de estos segmentos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y hemos llegado aquí a la apertura de panadería y pastelería Melisa estamos justamente en el distribuidor autorizado acá en el municipio de Tejutla Tejutla, miren que lindo tienen decorado pues los globitos que caracteriza pues a su color celeste y rosa y bueno vamos a presenciar parte pues de las actividades que tienen el día de ahora pues animación y de hecho pues está justamente a un costado de la iglesia cuando usted venga a Tejutla, venga a disfrutar y llévese un rico y delicioso pastel y también pues vamos a ver toda aquella variedad que tienen en esta sucursal así es que amigos me acompañan por favor, vamos por aquí con permiso miren el día de ahora tienen pues degustación, acá hay un pastelito bien rico, delicioso vamos a acercarnos acá con ella ¡Hola! ¿Qué tal? Este día comienza la apertura de panadería y pastelería Melisa Hola, bien, gracias, pues sí, este día se inicia la apertura de la pastelería Melisa y le invitamos a todas las personas que se acerquen, que aprueben la degustación de los pasteles y si les gusta pues pueden venir a comprar después Ok, bueno, muchas gracias y bueno recuerden que pasa por acá tenemos rutas de buses que pues de hecho usted bien espera está la ruta 119, está la que lleva de Amayo a Tejutla, la ruta 1 y bueno, de hecho pues estando ahí esperando usted el bus, usted puede venir le gusta un pastelito, un cafecito y vamos a entrar a ver la variedad que hay acá en la sucursal miren, ¡ay qué lindo! miren qué hermoso está decorado esto muy especial y vamos a ver la variedad va a estar mi camarógrafo que se acerque para ver si podemos enfocar lo que hay vamos a dar ahí cierto enfoque, cierto tiempo miren, tenemos, ¡ay qué rico la semita! esa semita mieluda que les encanta a los salvadoreños para estar ahí con el cafecito de la mañana de la tarde, tenemos alfajores que son un poco más modernos las deliciosas donas, miren esto de acá, los ricos, sabrosos pañuelitos la peperecha, lleve su peperecha, las hojitas, tenemos también la variedad de... de acá, ¡ah! miren, miren estos de acá, estos a mí me fascinan, los pichardines tenemos aquí también esos que van con chispitas de chocolate tenemos también esos pastelitos de piña, que son bien deliciosos ahí hay pan de trigo, almidonado, miren estas, voy a tomarlas acá con el permiso de nadie, con el permiso de todos tenemos estas deliciosas, miren, estas son como tortas de queso y para que usted disfrute ya en la Semana Santa, miren qué delicia aquí está la famosa torta de yema, ¿sí? ojalá, no me equivoque, me corrige, esta deliciosa torta para que usted la haga en torrejas y tenemos acá a lo que vinimos también, a ver la variedad de pasteles acá están sus pastelitos, los puede llevar hay de diferente tamaño, de diferente precio, inclusive hay tres leches, tartaletas y tenemos pues también la variedad de que si usted puede escoger un pastelito personalizado yo estoy total y completamente segura que aquí se lo van a preparar y bueno, me voy a acercar un poquitito más acá a la zona de preparación y del bar y tenemos, miren aquella gran belleza en el mostrador esto es impresionantemente grande, grandotote para que usted también vea que hay diferente variedad hay vasitos, hay también estos preparados miren qué bello, usted lo puede regalar inclusive en un momento especial de hecho pues aquí, ahí en la casa de la familia PH hay una señora que miren, ella le fascina todo el pan de panadería Melisa y siempre pide ahí su pancito menudeado y que de hecho pues la tenemos por ahí sentadita así es que bueno amigos, mientras tanto disfrutamos nosotros acá vamos a degustar también con cafecito alguna de las variedades que nos ofrecen empanadería y pastelería Melisa así es que por favor compartan siempre no olviden siempre suscribirse y desde luego apoyar siempre a todos nuestros emprendedores así es que yo cómodamente me voy a sentar aquí con la familia mientras tanto pues disfrutamos de este día así es que continuamos a todos los emprendedores y bueno amigos vamos acá con el encargado de este distribuidor autorizado de panadería y pastelería Melisa estamos acá con Joel quien nos va a comentar pues toda aquella variedad que tenemos y que vamos nosotros ahora ya en Tejutla recuerden ya está el distribuidor autorizado para que usted pueda degustar de lo mejor y de la gran calidad que tiene panadería y pastelería Melisa así es que que nos comenta y bueno le dejo acá el micrófono mientras tanto para que nos comente pues y que nos haga la invitación para que ustedes vengan y desde luego como se pueden contactar y comunicar así que voy a darle espalda un momentito y me voy a trasladar para acá y es suyo el micrófono hola mucho gusto a todos y todas los que van a poder ver este video es un gusto para nosotros poder invitarles que a partir de este día pues pueden venir y visitar el distribuidor autorizado de panadería y pastelería Melisa si bien aquí en Tejutla somos video y fotografía Joel yo creo que para nuestro público ya nos reconocen somos una extensa variedad en productos y accesorios para fiestas desde cobertura de eventos, fotografía, video por supuesto estamos ubicados en el corazón del municipio de Tejutla frente a la parroquia Santo Tomás Apóstol creo que es bien fácil poder acceder y ubicarnos aquí en el municipio y como lo decía a partir de hoy pues tenemos la gran variedad en panadería y pastelería desde la línea clásica, la línea premium pasando por diferentes tamaños y alguna variedad en productos también tenemos como novedad porque la novedad que tenemos en esta ocasión es que vamos a poder servirle el café preparado en el momento desde el café negro hasta los capuchinos y el café con leche para que usted se pueda venir una tardecita con la novia, con el amigo, con la familia se venga, se siente, pues hemos tratado de ambientar en manera que usted se sienta en un espacio acogedor y muy relajado, así un poquito en un ambiente familiar para que usted venga, deguste la variedad, como ya lo decía aquí mi estimada amiga tenemos la variedad desde lo que son pasteles, el pan menudo variado que tenemos aquí una variedad muy especial para que usted venga pregunte por los diferentes precios y que pueda degustar la sabrosura y el sabor único que diferencia a pastelería y panadería Melisa Bueno, muchas gracias Joel y bueno pues nos quedamos acá para seguir disfrutando de este rico ambiente y desde luego por favor siempre compartan, se suscriben y apoyemos a todos nuestros emprendedores y muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes